Saludos a todas las familias afiliadas a la Caja de Conversación Familiar de Matarena Las escuelas de formación deportiva se complacen en presentar su programa de ajedrez Juegan los niños, juegan los padres Entendemos el ajedrez como un juego lúdico, un juego intelectual que nos permite compartir en familia Especialmente en estos tiempos difíciles de pandemia como nos ha dotado con el COVID-19 El ajedrez es un medio para desarrollar habilidades mentales y fortalecer los valores Es un juego ideal para unir a la familia, jugar juntos Donde pueda haber una interacción y una integración entre padres e hijos y familiares en general La Caja de Conversación Familiar de Matarena Cajamar Consciente de la importancia de la actividad física, de la actividad lúdica y la recreación Y ocupación del tiempo libre de sus familias afiliadas Coloca a su disposición este grandioso programa de ajedrez El cual será dirigido por expertos en el tema De una manera lúdica, sencilla y muy natural Para que toda la familia pueda disfrutar de este gran juego Que estará fortaleciendo también los procesos pedagógicos y de aprendizaje Tanto de los niños como de toda la familia Esperamos que este programa diseñado con mucho cariño para ustedes Sea de gran beneficio Y los invitamos a que todas las familias jueguen Juegan los niños, juegan los padres Gracias Buenas, mi nombre es Dios López Y soy instructor de la Escuela de Ajedrez de Cajamar Y ya tengo más de 15 años dentro de la parte formativa De la enseñanza del juego ciencial Y hoy da un inicio al programa Juegan los niños, juegan los padres Y tiene como objetivo la enseñanza de las estrategias Y de las reglas y los fundamentos básicos del juego ciencial Hoy vamos a iniciar con la reseña histórica del juego ciencias ¿Dónde comenzó el juego? El juego ciencias, el juego de ajedrez es milenario Viene desde la India, desde el año 500 Y se llamaba Chafrán Y a través del comercio y a través de las guerras Se fue extendiendo por toda Asia El mundo árabe Y hasta llegar a Europa Ya a partir de la edad media del siglo XV El juego ya toma las condiciones y las reglas Que actualmente hoy tenemos Y es un deporte Es importante Para los niños, niñas y pobres aprenderlo Porque ayudan a desarrollar y potencializar Las habilidades del pensamiento Como la atención, la concentración El poder analizar, poder circular, imaginar Desarrollar el pensamiento lógico-matemático Importante para el análisis y la comprensión de las matemáticas Vamos a ver Un poco sobre las reglas Y las piezas De juego Vamos a hacer la introducción ahora De todas las piezas que representa el juego El juego a 3 32 piezas 16 blancas, 16 blancas Se mueve en un tablero Con 64 casillas Entre blancas Y en este caso verde Tenemos en estos momentos Que ya Colocará todas las piezas en el tablero Lista para mí Vamos a aprender cuáles son los nombres de cada uno Tenemos en asistir a las torres Seguidos los caballos Los alfiles La damos La damos regla Y ya La idea del juego Es Darle jate-mate A la gana Que le dé mate A la red Pero para eso Hay una serie de estrategias Y detácticas Que lo que Enriquece el nuevo computador Y ayuda a desarrollar Todos estos argumentos Que vamos a ir aprendiendo a través de este curso Vamos a explicar Cada una de ellas Las piezas pequeñas Que van alante Se llaman T-11 Los T-11 Tienen una forma de jugar Cada una de las piezas Tienen una forma Específica de jugar Y las vamos a ir discriminando Las vamos a ir aprendiendo En estos momentos A través del curso Primero Están las piezas blancas Y las piezas negras Siempre inician las piezas blancas Y después Responden las piezas Los peones En su inicio Pueden mover Dos O una casilla Máximo Dos casillas En su inicio Ellos siempre van a ir De frente En su Columbre Es decir Un peón No puede mover Hacia un lado O en el lado Siempre Va a hacerlo En su Carrillo En su columna Y puede avanzar Una casilla O más Dos casillas Y ahí en adelante El peón Solo podrá mover Una sola casilla Por movimiento Una sola casilla Por movimiento Es decir Que no podrá avanzar Una sola ¿Cómo es la forma De capturar El peón El peón No puede capturar De frente O todo En este caso El peón Rojo Que representa Lo blanco No puede capturar El peón negro Porque está ahí Si el movimiento De la negra Fuera En este caso Un solo cuadro Es correcto Al abogado Ya los peones Pueden capturar Cuando se encuentren En diagonal Aquí en el preembro Vemos que ya los peones Cuando el rojo O el negro Se encuentran En diagonal Ahí se puede hacer Perfectamente la captura Y se vea De la siguiente manera Esta es la forma De capturar De los peones En diagonal Volvamos a repetir Vamos a suponer Que ya no juega Este peón Que juega En esta casilla De la negra Ahora el peón Juega Perfectamente En diagonal En diagonal Esta es la forma De la recta De capturar Solo en diagonal El peón Tiene la condición Que no pueden retroceder Siempre van Hacia allá Si vemos Las otras piezas Ahorita en la regla Si pueden retroceder Si pueden ir Hacia adelante El peón En este momento Que vemos acá O Hacemos otro movimiento De peón O echamos hacia adelante Pero no podemos Vamos a ver La siguiente pieza En este momento Vamos a ver Las torres Las torres Van a jugar En columnas Y finas En este caso Los peones Impiden El movimiento De la torre Y la pieza Que están Por lo tanto En este momento La torre No tiene movimiento Para hacer el movimiento De la torre Es indifensable Avanzar Vamos a suponer Que ya va a ser El reloj Ahora Ahora en este momento Ya la torre Puede estar Hacia allá Este es Mover en columna Y ya se puede Desplazar A través De la pieza Este es El movimiento De la torre Puede mover en columna Y en fila Y de igual manera Va a capturar Todo lo que esté En columna O todo lo que esté en fila Lo puede capturar La torre Es decir Si Tenemos esta posición Entre peones La torre No podrá capturar El perno El día Que no está El peón Supongamos Que ahora está Ya la torre Podrá Capturar Es la manera Correcta De capturar La torre Siempre y cuando No tenga Una propia pieza Que lo construya Va a poder capturar Vamos a ver El movimiento De los alfiles Los alfiles Tienen un movimiento Diferente a la torre Ya que la torre No es columna y fila Los alfiles Van a mover En diagonal Pero Necesariamente Hay que mover Un peón En este caso El alfile Podrá mover Hacia la diagonal Blanca Podrá En la casilla Que supone En este caso El alfile Del blanco Puede mover Solo La casilla blanca Podrá en diagonal Blanca Por lo vamos a mover A una casilla A dos pasos O a tres pasos De que no haya El espacio De un Cada una De las piezas Como todo El tabal De alfile Si se puede Regresar Es decir Si yo tengo Al alfile Acá Y quiero devolverlo Hacia acá Porque también Que lo puedo hacer Lo devolver ¿Cómo captura El alfile? Los alfiles Van a capturar Solo en diagonal Siempre y cuando Estén en su En su misma diagonal Y La captura es En el mismo cuadro En la misma Asilla donde está La pieza Se pita El peón Y se aporta Esa es la forma De alfile Es decir Cada pieza Captura De acuerdo Submundo Si miramos Que el alfile Contrae Hay que mover El peón Y este Moverá Y diagonal Esa es la forma Sencilla De mover Los alfiles Tenemos la siguiente pieza Que es La alfile La dama Es la pieza Más importante Pero Igual que el alfile Y la torre No puede Volarse No puede Saltar Los peones Para salir Entonces Hay que hacer Un movimiento De peón Inicial Para darle Salud La dama La dama Va a jugar Como la torre Y el alfile Es decir Hacer este movimiento Acá Ores Vamos a ir con una E fría Y también La dama Vamos a ir con una E diagonal La dama Tiene esos tres movimientos Y con una Fira Y diagonal Si la dama Está en cuatro Alfile Con una Es diagonal Si está En casilla Verde Con una Negra Con una Esa Con casilla Verde Moverá En diagonal Negra O verde O casilla Oscura Y de esa manera La dama Puede capturar Tanto en columna En vila Como en diagonal Veamos el siguiente Movimiento El rey El rey Igual que la dama Y la fira Y la torre No puede moverse Si no se mueve Un rey En este caso Al mover el peón Que está delante Del rey Ya se puede decir Que podemos Mover el peón Pero el rey Es la pieza Más importante Del rey La que sigue ¿No? A primar del rey Perdenó el partido Pero es la más limitada El rey Solo moverá Un solo cuarto Puede desplazarse Para la urea izquierda Pero una sola casilla A diferencia De la rama Y la torre Que puede desplazarse Con mayor amplitud De vuelta Entonces El rey Solo podrá mover Un solo cuarto Para la urea izquierda Ese es el motivo El rey también Captura Pero todo lo que está cerca El rey no puede Capturar piezas Que están en él Vamos a poner un ejemplo Si aplicamos este Y colocamos De esta manera El rey no puede decir Que puede capturar Porque el rey No calcula De nuevo Tendría que el rey Y paso a paso A acercarse Al rey O a la pieza Que quiere capturar Y a la cima Puede capturar De lo contrario En el frente De nuevo La pieza No puede capturar Vamos a la siguiente pieza El caballo El caballo Es la única pieza De todas Que puede volarse La pieza Puede volarse La suya propia Y La del rival Las contrarian En este caso Las piezas de él El caballo Tiene un movimiento En forma de una héroe Vamos a ver Dos cuartos Hacia adelante Y una adelante Miremos bien El de acá El caballo Va a ser que volvamos Cuenta Se cuenta Esta casita La siguiente Y adelante Uno, dos Y adelante En este caso El caballo Va a ser Esta formación ¿Si? Volvamos a ver Vamos a contar Dos casitas Hacia adelante Uno, dos Y una adelante El caballo Perfectamente Va a tener O En su defecto También puede mover Hacia este lado Va a ser Uno, dos Y uno, dos Aquí puede ser Perfectamente El caballo ¿Cómo capturaría el caballo? El caballo Captura en la misma forma Que fue Es decir Vamos a poner El caballo Vamos a mover Este peón En esta casita El peón Moje dos casitas En el movimiento Lo que es El caballo Debe Mirar si hace la r Debe Conta Si hace la r Hacia la r Vamos a ver Una, dos Cacitas Y una Correcto El caballo Perfectamente Puede capturar Es decir Quita La pieza Y se coloca El caballo Se da forma Para conectar La primera Debe Veamos Vamos a dar Vamos a suponer Que vamos a mover Este peón Vamos a contar Si el caballo Puede Debe 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 Conta Una, dos Cacitas Hacia delante Y una Perfecto Debe 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 Se tira El peón Y se coloca El caballo Perfectamente Movimiento Correcto Y la Es decir Debe 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 Para Jugar Voy a Poner Otro En El caballo No puede Capturar Cuando ya Se sale De ese Rango Cuando ya Se sale Del rango De la Rango El caballo Es imposible Capturar Veámoslo Con este Tema Vamos a Apontar Si el caballo Puede Capturar Uno Dos Y Vada ¿Si ven? Ahí La Debe Queda En este En este Rango Por lo tanto El No puede Capturar Es decir El caballo No puede Capturar Fuera Del Rango De La Rango Cada Mesa Tiene Una Importancia De Cuatro Cada Uno Tiene Una Fortaleza Y Todas Las Mesas Debe Trabajar En Y La Idea Fundamental Es Darle Harte Más De Para Eso Hay Una Estrategia Que Durante El curso Durante El Aprendizaje De Los Fundamentos Básicos Vamos a Aprender El Proceso Básico Sobre todo Bueno Por este Día Hemos Finalizado Espero Que Repasen Lo Que Hemos Dado Las Reglas Básicas Del Movimiento De Las Piezas Y Nos Vemos Más Adelante Continúo Muchas Gracias